Hola, muy buenas a todos gente, estamos en otro episodio de WoW en Legión en 7.2. Vamos a jugar una de estas nuevas camorras que hay, que básicamente son los campos de batalla, pero con algunas cosas cambiadas. En este caso, por lo que estuve viendo, tenemos niebla, como veis no podemos ver un carajo, no vemos mucha distancia. Y también está nevado, lo cual hace que esté guapísima la cuenca de Arati. Esto es Arati, o sea, está chula, chula, la hostia. He echado ya un par de partidas, no cambia mucho lo que viene siendo el sistema, el core del campo de batalla. A pesar de que, bueno, al estar el terreno así, tiene el lago que hay en el medio congelado en su mayoría. Pero eso tampoco influye demasiado para, bueno, para capturar banderas y todo eso. La verdad es que, es lo que digo, no influye demasiado. Lo de la niebla, sí. Porque si estás, por ejemplo, arriba en, ¿cómo se llama? En lo de los, joder, la de la madera, en, ¿astillero? No, astillero, no. Aserradero, joder. Si estás allí, no puedes ver lo que ocurre a tu alrededor. Y si estás en herrería, no puedes cubrirlo todo bien. Vas a tener, si van muchos enemigos, los vas a tener encima antes de que puedas reaccionar. Lo cual está muy bien, me gusta. Porque si no, tú desde aquí, ya podrías ver lo que hay en herrería. Y podrías ver lo que hay también en el aserradero. Entonces, bueno, vamos a empezar. Esta montura, la de la araña, la quiero. A ver si consigo los 2 millones de oros que se necesitan. Y para eso, bueno, voy a tener que mirar cómo cojones se puede farmear guay en el 7.2. Recordemos que he subido una guía de cómo farmear en el 7.0 y 7.1. Creo que ahora esa guía no funciona. Porque, bueno, yo me intenté descargar el server Hope para farmear un poquito. Y no pude bajármelo. En la página de WoW Curse no me dejaba. Fijaros, ahora van a aparecer aquí de la nada los enemigos. ¿Veis? No da casi tiempo a reaccionar. ¿Qué cojones? ¿Por qué estoy así medio...? Ah, era por el... Vale, vale, era por el ansia de sangre. Bueno, aquí se llama distorsión temporal. No es mucha peña, la verdad. Esto lo podemos ganar, no son muchos. Mierda, vienen más. Vienen más, vienen más, vienen más. Estoy teniendo lag. ¿Por qué no curo? ¿Por qué no estoy curando? Vale, vale, vale. Ya está, ya está. Vamos a tirar el 6, aunque esto me lo van a cortar. Si no me lo cortan, son imbéciles. Eso mismo. Lo malo de este addon... A mí me encanta el expert, pero lo malo... Es que no veo... Quién está conmigo y quién no. No sé si hay una forma de configurarlo para que sepas quién está rango y eso. Mierda, que la está cogiendo, mierda, que la está cogiendo. ¡No! Bueno, lo hemos impedido. De hecho... ¡Ah! Hostias, me han reventado nada. Parecía que íbamos a poder, pero aquí me parece a mí que no. Yo no soy muy bueno en PvP. De hecho, es de lo que menos logros tengo. Pero bueno, sé cómo funcionan más o menos los campos, ¿no? No en plan a nivel competitivo. Ni nada así. Hostia, me han tirado un res. Le he dado demasiado rápido. Pero... Yo creo que no nos compensa, Levan. No sé, tío. Creo que son... Creo que son demasiados. Joder, y la horda pilló el asesorradero. No me jodas. No veis, es que desde aquí, por ejemplo... No veis si lo están cogiendo o no. Necesito acercarme. Y si pudiésemos... A ver... No me va a dejar, ¿verdad? No nos deja. Está demasiado lejos. Venga, 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 venga. Capturamos. Creo que está capturando este antes. Correcto. Vale, perfecto. Entonces, ahora, de momento, tenemos la ventaja. ¿Dónde hay menos gente? Habría que ir a Mina, ¿eh? Habría que ir unos cuantos a Mina. Y esta gente que anda por el medio, debería irse a Mina a defender. Bueno, como decía, no soy muy bueno en PvP. Fijaros, además, en el resumen. Jugador contra jugador, que poquitos logros tengo comparado con el resto, ¿no? Es algo que menos tiempo le dedico al único. Le estoy dedicando tiempo de jugador contra jugador y que me gusta. Entre comillas, le dedico tiempo. Es a sacar estas dos cosas para tener la montura esta extra. Porque, bueno, el tema montura sí que me gusta. Y si tengo la posibilidad de sacarlo relativamente fácil, pues sí que lo hago. Uf, uf, uf. Son muchos. Son muchos y me hacen focus a mí. Llámalos tontos, ¿sabes? Hacen focus al que tienen que hacer. Y no hay nadie... Espérate. Hay alguien ahí cortándole el rollo. Vale, bien. Al menos le hemos cogido. Entonces, ahora van... Vamos a ganar ahí bastantes más puntos. Está fuera de mi alcance. Hay que impedirle cogerlo. Que no lo cojan. Que va, nos lo quitan. Nos quitan aserradero. Ah, tío. Si siendo ángel pudiese atacarles... Eran unos segundos que ganabas. Hay alguien por ahí, quito. Venga, venga. Cortarles ahí. Tanto más tiempo, mejor. Yo debería morirme ya. Para resucitar. Y... Oh, y también les quitamos herrería. A ver si lo mantenemos. ¿Dónde estoy? Ah, estoy en aserradero. Nos lo van a quitar. No debería haber aparecido aquí. Lo de cambiar el punto de respawn... Sí que no sé cómo se hace. La verdad. Oh, bien. No lo han... Sí, sí que nos lo han quitado. Ah, no, no. No, no, no. No nos han quitado nada. Guay, guay. Vamos a tirar himno. A ver cuánto duran... A ver cuánto dura el casteo. Nada, básicamente. Es que es lo malo del sacerdote, tío. Te meten aquí unas... Oh, ansia de sangre otra vez. Me parece fantástico. Este no está aquí. No. No vamos a dejarle capturar. ¡Oh, Dios! No se lo pude cortar. No me dio tiempo a castear nada. Necesito acercarte. Ahora sí que nada. Ahora no hay nadie... No hay nadie que le impida, ¿no? Cogerlo. Está fuera de mi alcance. Estamos peleando un sitio, tío, que tenemos... Perdido desde hace bastante. Nos lo han quitado. Era... Era visto. Pero bueno... Uy, tenemos... Mina. Mina nos han... Uf, que va. Aquí no hacemos nada. Nos vamos de aquí. Debería intentar también tirarlos al barranco con mi super skill, super guay. Ponerme así. Hacerla y no hacer nada. Nada, si yo... Yo ya digo para PvP soy muy malo. Malo, malo. Nos vamos. ¿Qué podemos probar? Granja va a haber gente. Y lo malo es que no puedes verlos. No puedes saber si ahí hay gente o no. Tienes que acercarte un montón. No dio reputación la invasión. Ah. Ha ido invasión otra vez. Tendré que ir a hacerla después. Obviamente no voy a grabar. Me voy a ir con el protagoraco Violeta, que llama un montón la atención. Estamos todos en... Y aquí, ¿qué cojones? Aquí no hacemos nada, tío. Estamos toditos aquí, eh. Vamos a Mina. Hay que recuperar Mina. Necesitamos tres. Hostia, llevamos tan poca ventaja, tío. Nos hemos quedado bastante tiempo con... Mayor, ¿no? Con mayor... Mayores cosas. Estamos yendo demasiados, eh. No voy a ir... Porque ya van demasiados. Voy a quedarme en herrería. O tal vez... Espérate, porque igual van a... A establos, exactamente. Vamos a establos. Solo hay uno. Aquí hay gente peleando. Vamos, vamos, vamos. Está fuera de mi alcance. Y son muchos. Ey, ¿por qué no lo puedo tarjetear? ¿What? ¿Se lo puedo quitar? Vale. Se lo ha quitado solo antes de tiempo. ¿Qué nos han quitado? Herrería. Era visto. ¿Solo tenemos una? Ah, bueno, claro. Porque la otra aún estamos cogiéndola. Vale, vale. Pues aquí no necesitamos nada. Vamos a herrería a intentar recuperarla. Buah, es que mirad qué guapa. ¿Y veis el lago congelado? Es la hostia. ¿Por qué no? ¿Por qué... ¿Por qué estáis todos en establos? Vamos a darle apoyo al bueno de Kaidense. Es tanque, ¿no? Tiene 5 millones de vida. Tiene un montón. No se lo vamos a quitar, ¿eh? No se lo vamos... Hostia, que... Le meten un montón. No debe ser tanque porque le están metiendo un huevazo. Asalto. Y la horda... Vamos. Vamos bastante mal, ¿eh? Vamos bastante mal. La horda ha cogido la herrería. Pues nada. Pues nada, pues nada, pues me muero. Aunque bueno, vamos ganando un punto. Pero no va a durar mucho lo de ganar. ¿Qué hemos cogido? El aserradero. Oh, guay, guay, guay. Eso... Lo que sí es que no hay música, tío. ¿Por qué cojones...? Mierda. Espérate. Déjame resucitar. Tengo que mirar porque no tengo... O sea, está puesto que haya música. Pero no hay música. No hay música ambiental. A ver dónde podemos ir. Mina. Vamos a mina. Recuperar mina. Y no hay nadie en el aserradero. Joder, ¿en serio? Con toda la peña que hay aquí no dan. Bueno, ya van muchos. Voy a probar... Mira, aquí hay un brujo. Al brujo le están pegando. No lo sé. Pero voy a probar a ir a la granja. Ah, ya van por delante ellos. Mina. Vale, guay. Aquí es como si fuésemos... Sí que hay gente, sí. Aquí es como si fuésemos pícaros. En el sentido de que vamos ahí medio en sigilo hasta el... Hasta donde están ellos. Si venís... Vamos, vamos, vamos. Vamos porque podemos. Son solo dos. Se lo podemos quitar. Vamos, vamos, vamos. No, meteros, hostia. Meteros. Mira, mira. Me pongo a capturarlo y todo. Con un par de cojones. Están haciendo un focus. Esta gente sabe, ¿eh? Sabe a quién pegarle. La horda aprende. Vale, esto no me va a dejar capturar. Aparte de que tengo al manáfago encima. Está esperando eso la misma. Macho, acabáis rápido. Pues aquí no hay na' caser. Vamos, rápido, 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 rápido. ¡No, tío! Ah, que ya estaba. Avisaron. Debieron avisar. Hostia, ahora me están... Me reventaron. Vamos a intentar que no maten al paladín. Ah, es un healer también. Por eso no hemos podido coger esto. Vinimos... ¿Qué vinimos? Un DPS y dos healers. Entonces, pues tardaron demasiado en morir. Han vuelto a coger el aserradero, por lo que veo. Tío, que solo necesitamos tres barces. Tampoco hay que hacer el rush este absurdo que estamos haciendo. Yo incluido, ¿eh? De intentar abarcar más de lo que podemos abarcar. Aquí hay alguien. No, vale. Esto está calmado. Han cogido el aserradero. Pero hay un mogollón de peña en el aserradero, tío. ¿No dan? Si está el bueno de Caldense allí. ¿Me sigue el druida? No. Por supuesto, druida. Vete tú también al aserradero. Porque no hay bastante gente allí. Me cago en ti el... ¿Cómo se llama? Arender. A ver si no hay nadie. Siempre tiene que haber alguien. Establos. Vamos a establos. Go, go, go. Vamos a petarlo. Hostia, me han congelado. ¡Cabrón! Ya está. Es verdad que le volvieron a poner las trampas al cazador. Vale, pues nos quedamos aquí en establos. Defendiendo. Acaban de mandar un whatsapp dándome los buenos días. Porque aún es tempranito, como veis. Son ahí las 12 menos 20. Hostia, esta montura mola un huevo. ¿Cuál es? ¿Es el sable de runas de pago? Tu facción necesita más soldados. Oh, ganamos más honor. Sable de maná de... Ah, vale. Este es el que te dan por misiones, ¿verdad? O por... Oh, de raíz. Bueno, creo que es el de misiones. ¿No? Bueno, está guay. Es que yo soy muy fan de las monturas. Quiero conseguir... O sea, sacar... Mira, 300. Quiero, pues eso, sacar un montonazo de ellas. Pasa que me faltan también otro montonazo. De hecho, hoy... Ahora que me acabo de dar cuenta... Tengo... Tengo, tengo, tengo... Misión con este. Y este me da ya la montura. Completa tres misiones del mundo. Y al hacer esto debería andar... No sé si ya darme la montura. Y también tengo la de otro. De estos... Bueno, pero... No me voy a poner ahora con eso. Ah, que la... En serio, tío. Mirad cuántas peñas son. Y... Era... Pico terrible la otra, ¿verdad? Ah, pero es vencer a Crosus. Aún no lo hice. Voy a echar un vistazo en herrería. Estamos superigualados, tío. A ver... Es que igual no hay nadie, ¿sabes? Sería un poco la hostia que no hubiese nadie. Vamos a echar un vistazo. Hay una persona. A la cual no podría matar en mi vida. Porras. Ah, pero viene alguien más. Sí, sí, sí. Que podemos. Vamos, vamos. Ahí no. Hay dos. Vaya, por Dios. Se nos ha jodido aquí el invento. Turun, pu, 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 ru, pu, 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 pu. Oh. Hostia, qué rápido lo han matado, ¿sabes? Vale. Vale, y viene otro más allí. Bueno. Son tres personas pegándome a mí. Nah, esto es una mierda. Nos quitamos el rollo. Pues vamos a perder, no por mucho. Si no, ¿por qué? Porque, porque no lo tengo muy claro. Estamos yendo de uno en uno aquí. Bueno, ahora van unos cuantos. Es lo que tendrían que hacer, haber hecho... En vez de venir aquí siete, pues venir aquí siete. Capturarles eso y ya estaba. Yo creo que ahora, ni teniendo tres bases y ellos dos... Yo creo que ya no ganamos. Habría que quitarle más. ¿Dónde van estos? Van a dar... Ah, bueno. Es que fijaros, van en tropa, ¿eh? Eso no vale para una mierda. A ver. Es que no hay... En teoría habría que quedarse a defender unos pocos y tal. Pero es que no quiero hacerlo para que veáis... Pues eso, lo que ocurre. Además que quiero honor. Quiero subir... Quiero subir el nivel este. Estoy... Ahora mismo creo que soy prestigio tres. No sé si lo pone por algún lado. Pero creo que sí, soy prestigio tres. Mi idea era llegar al máximo para... Bueno, para llevarlo de las armas. ¿En serio nos han dado paliza aquí? ¿En serio nos habéis dado paliza aquí? ¿Que venimos todos? Vamos a tirar aquí esto. Me lo van a cortar. No ha durado nada. No, son muchísimos, tío. Están todos aquí. Nada, ellos han jugado mejor. He curado mucho. Déjame ver. Es que tampoco he participado... Bueno, tercero. Tampoco es que haya participado... Guau, pero me lleva una ventaja el primero. Bastante importante. Pero bueno, no estuve tan poco metido en todas las peleas. Y bueno, gente. Pues eso ha sido todo. Quería enseñaros cómo estaba la nueva Aracy. Que mola un cojón. Y bueno. Si os ha gustado podéis darle a like. Y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego.